¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy estoy emocionado Lo que les sigue gente, lo que les sigue de emoción Así es como lo están viendo en el título, me he vuelto creador de contenido de Marvel Me he vuelto miembro del Star Club de Marvel La verdad estoy muy 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 feliz por esta situación Honestamente pensé que no lo iba a lograr Como todos ustedes saben yo llevo pues muy poco tiempo subiendo este contenido Para ser exactos como dos meses Bueno, de hecho esto lo podemos checar aquí en las ofertas diarias Porque esto de aquí te dura un mes y ya lo he comprado dos veces El primer mes que entré obviamente y el segundo y me faltan cuatro días, tres días Ok, entonces llevo 56 días Ajá, sí, porque cada uno es 30 y 30 son 60 menos 4 son 56 Entonces sí, llevo 56 días jugando a Future Fight gente Y la verdad es que estoy completa, completamente agradecido con esto Porque les voy a mostrar el día de hoy me llegó este mensaje De hecho pueden ver que me llegó a las 5 de la mañana prácticamente, 4.58 Y bueno, dice Marvel Future Fight Star Agent Manager Bienvenido al Star Club Al Star Creator Club No dice bienvenido al Star Creator Bla, bla, bla Buen día, creo que significa esto Felicidades, tú has sido aceptado En el Star Creator Club Estamos muy impresionados con tu contenido y talento Y todo eso, ¿no? Es un mensaje un poco largo en el cual te pide que aceptes términos y condiciones Que te pide que aceptes, ¿por qué? Porque eso es otra onda, gente Acabamos de pasar a un next level O sea, literal es un next level Lo poco que yo sé sobre esto O lo mucho que yo sé sobre esto Es que, para empezar Me van a dar 5.000 diamantes cada mes Para empezar O sea, 5.000 diamantes cada mes Se supone que me tienen que dar valios ocultos Pero eso no es lo que me importa a mí realmente Porque, bueno, no es sorpresa para muchos Que me gusta comprar esas cosillas, ¿no? Lo que sí me encanta Y lo que sí me mantiene súper, súper, súper crazy con esto Es que se supone que nos van a dar acceso anticipado a las cosas No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo Ya sea Contest of Champions Ya sea Future Fight o Future Revolution Siempre hay youtubers que suben contenido antes de que salga O sea, siempre te dicen Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahora que se viene Null a este Contest of Champions Que de repente te dicen ¿Sabes qué? Yo voy a sacar a Null Una semana antes de que todos lo puedan tener Entonces hacen gameplay, ¿no? Ese tipo de cosas Son las que se van a poder hacer aquí, gente La verdad me llena de muchísima emoción Muchísima emoción No tienen una idea cuánto Porque es otro paso, ¿sabes? Mi cuenta todavía no es la más grande Eso debo aceptarlo Que a mi cuenta todavía le falta mucho De hecho, planeé hacer otro video Porque ya le puedo trascender el potencial a este carnal Entonces va a ser mi primer potencial trascendido Y ya también voy a poder subir a mi Namora a categoría 3 Entonces, digamos que sí voy un poquito rápido O sea, sí voy metiéndole prisa Porque pues me interesa mucho el juego Pero también debo serles honestos Que pues todavía no tengo la super ultra mega cuentota, ¿no? Es cierto que para noviembre Y para Black Friday Y para todo eso Sí planeé una inversión muy fuerte, gente Sí le planeé meter una buena cantidad Para tener una cuentota más grande Y poderles traer todo el contenido De hecho, se supone que mañana Bueno, hoy en la noche Madrugada de mañana Tendría que venir ya la actualización de Shang-Chi Entonces Pues también quiero cubrir ese contenido Hay muchas cosas que quiero traer, gente De hecho, parte de los anuncios Y todo que se viene en el día de hoy Van a ser súper top O sea, va a ser algo huge Entonces, para que lo tengan en mente Me siento muy emocionado Y pues bueno Voy a platicarles un poco De lo que tengo planeado para esto Vamos a ir aquí Seleccionando unas cuantas cosillas Mientras les voy platicando La verdad es que yo quería reclutar un personaje Que no tengo, no me acuerdo cuál era Creo que era Tani No, del día tengo 160 Que hay un personaje Que van a actuar Ah, era Era esta Bueno, pero con ella Pienso utilizar un Un megavale mejor Porque van a sacar un Taller 2 para ella Yo creo que voy a ir por Crescent Porque este sí está un poquito más chido Ah, no Ya me acordé a quién quería yo Ya me acordé a quién quería yo A Killmonger A Killmonger Porque este carnal Me va a ayudar a saber Ah, mira, pero ya lo tengo No, entonces ya no me sirve Ah, ya tengo a Clea No tengo a Ironheart Y tampoco a Killmonger Bueno, vamos a ir Es que ya no pienso comprar Estas suscripciones, gente Ya la única que pienso comprar Es esta grandota Me interesa mucho Esa suscripción grandota Por lo siguiente Ahorita les muestro Como pueden ver aquí Nos dice Consigue 300 cristales Al instante cuando la compras ¿No? Consigue 20 biometrías O GNX a tu elección Al conectarte por primera vez Cada día Durante los próximos 30 días Que es lo que acabo de hacer Seleccionar ya sea X O de la biometría normal Pero aquí está lo chido Avanza tus personajes A la categoría 2 Tras iniciar sesión 14 veces Y a la categoría 3 Tras iniciar sesión 84 veces Yo solamente la he comprado 2 veces De hecho Se supone que esta Ya me tendría que caducar Si no me equivoco En 4 días 3 días Por mucho Mira, beneficios diarios Es esta de acá La de 749 Ajá En 4 días Entonces dentro de Ah, dentro de Otra compra más O sea Ya voy a poder avanzar Un personaje a la categoría 3 Lo cual Obviamente me tiene Súper, súper emocionado A la categoría 2 Puedes seleccionar A quien se te pegue la gana O sea, real Tengan o no tengan Despertar Estén como estén Puedes seleccionar A quien tú quieras Lo único que te pide Pues es que sean De 6 estrellas La recomendación Que yo les doy aquí Es que traten de subir Siempre a personajes Premium Siempre a personajes Que sean costosos Porque si por ejemplo Tú dices Oye, no Yo quiero subir A mi piedra lunar El problema Es que A ella Si la puedes farmear De hecho viene En una misión Entonces yo les recomendaría Que por ejemplo Si vas a Farmar a alguien Te vengas aquí Si tú quieres Vente aquí O para que lo vean bien Te puedes venir Aquí mismo A A los cofres Y puedes decir A ver Ok, dime Quienes son los personajes Exclusivos No, pues son todos estos Por ejemplo Yo ahorita que saqué A Killmonger Puedo decir Ok, sabes que Yo quiero a Killmonger Entonces tengo que subirlo A 6 estrellas Y de ahí me lo llevo A categoría 2 Y me ahorraría Déjenme ver cuánto Nos podríamos ahorrar Déjenme ver Si tengo algún personaje Premium por aquí Es que no tengo A nadie Premium Ahorita para subir Bueno, Clea tal vez O sea, chécate Son 160 Para llevar las 6 estrellas Y luego para la categoría 2 Se supone que nos tendrían Que pedir más Ah, no Es que no quiero Necesito a alguien Que ya esté listo Para desarrollo Mira, por ejemplo Nos piden 75 Entonces digamos Que te ahorras todo esto Digo, si quieres utilizarlo En un personaje común Puedes hacerlo Ya es a elección De cada persona Tú puedes hacer Lo que se te pegue la gana Pero bueno Yo les recomendaría Que lo hicieran de esa forma Porque es como más conviene Estos suministros de Stark Dan asco De verdad No te dan nada Qué feo Esto es el bonus diario Que bueno No es necesario Todo está bien 40 biometrías Bla, bla, bla Y les digo Que la actualización Tendría que venir Hasta el rato Porque de hecho No, ahorita no Todavía no tenemos uniformes De hecho Yo todavía Como tal No tengo Una cuenta De Stark Creator Todavía no Porque apenas Hoy me llegó el correo Y acepté apenas Hoy los términos Y condiciones Se supone Que yo debería Tener mi cuenta De Stark Creator Habilitada 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 Aproximadamente Como en unos Estamos a 7 Como en unos 5 días Que es cuando lanzan El anuncio Aproximadamente En ese tiempo Es cuando yo Debería estar listo Entonces pues Les digo Me siento bastante emocionado No hay nuevas ofertas No hay nada No hay nada Para comprar en este momento Esta me la quería comprar Por las bendiciones Pero la verdad es que Ahorita todavía no las utilizo Y estoy seguro Que van a venir Eventos más en el futuro Entonces pues No hay nada más Que mencionarles muchachos Simplemente que Estoy muy emocionado Por esto Miren las ofertas Del euro No No me llama la atención Ninguna Estas dos tal vez Estas yo creo que si Porque si necesito Mucho de estos materiales Porque Fíjense que ahorita Estoy subiendo a Miren por ejemplo Si yo quisiera subirla a ella Bueno de hecho A ella si puedo Tengo los materiales De sobra Prácticamente para subirla Bueno no estoy seguro Porque creo que en amor Para llevármelo a la categoría 3 Creo que me pide esto también Ah no mira El me pide solamente esto Y estos son los selectores De libros Estos ya también Me faltan poquitos Y listo Me lo voy a poder llevar A la categoría 3 Fenix yo creo que si Me lo va a pedir La tengo al 82% Del potencial Este carnal No me lo pide Oye pues pues pudiera yo Subirla a ella Para ya tener a otra categoría 2 Pudiera ser Pudiera darse el caso Y obviamente La que más quiero subir Es a esta nena de acá Porque esta Mamadisima gente De verdad Que Moonstone Es de lo mejor Que puede existir De lo mejor Que puede existir La recomiendo ampliamente Yo creo que ahorita Voy a hacer unas cuantas ascensiones Para poder empezar Con los jefes mundiales Para poder sacar cosas adicionales Y demás Y pues vamos a estar en contacto Muchísimo con este videojuego Gente Porque Soy muy 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 emocionado Con todo Lo que está por venir De verdad Todo lo que está por venir Ahorita no hay ningún evento ¿Verdad? No Al parecer no hay ningún evento Bueno Que masa Bueno muchachones Díganme ustedes Que opinan sobre esto Se vienen muchos más anuncios A lo largo de este día Sin más Yo los veré hasta el siguiente video Cuídense Chau chau